Las dos zonas comerciales de plaza ya están unidas mediante una pasarela peatonal. Esta obra, cuyos trabajos iniciaron en agosto, tiene como finalidad evitar el paso de peatones a través de la carretera A120. Hoy hemos querido poner en servicio en marcha esta pasarela, fundamentalmente porque estamos en plenas Navidades y es un punto negro muy importante, sobre todo en tema de seguridad. Era un punto negro porque los ciudadanos tenían que pasar la mediana, saltar la mediana, atravesar la carretera y no había ningún tema de seguridad. Entonces, bueno, hemos acelerado las obras, fundamentalmente, para darle ese servicio antes de las Navidades. Los trabajos se han llevado a cabo por la UTE formada por Mariano López Navarro y ACCIONA por un importe de 177.000 euros. Pues para nosotros, para la comodidad de nuestros clientes es fundamental. Estábamos, llevábamos unos cuantos meses esperando la puesta en marcha de la pasarela y es fundamental para la comunicación entre el centro comercial y el parque de medianas, las dos partes comerciales de Plaza Imperial y para nuestros clientes, pues supone una comodidad y una ayuda de accesibilidad de una zona a otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!